La policía está investigando un tiroteo fatal en Fort Pierce el miércoles por la noche. El incidente ocurrió poco después de las 7 p.m. en la cuadra 500 de Florida Avenue. Según el departamento de policía de Fort Pierce, la víctima fue transportada al centro médico regional de Longwood, donde fue declarado muerto. Los detectives están trabajando para identificar al sospechoso o sospechosos involucrados. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este delito que se comunique con la detective Dania Francois al 772-979-1471 o a Treasure Coast Crime Stoppers al 1-800-273-8477. Y en otras noticias, un jurado falló a favor del actor Johnny Deve en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Hart, reivindicando su postura de que Hart fabricó afirmaciones de que él abusó de ella antes y durante su breve matrimonio. El jurado otorgó a Johnny Deve 15 millones de dólares en daños y Hart recibió 2 millones de dólares en su contrademanda. Los miembros del jurado también fallaron a favor de Hart, quien dijo que el abogado de Johnny Deve la difamó cuando calificó sus acusaciones de abuso como un engaño. Después de que se leyó el veredicto, Hart emitió una comunicación en las redes sociales que decía que estaba desconsolada porque la montaña de evidencia aún no era suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de su ex marido. Deve, que no estuvo en la sala del tribunal debido a compromisos previos en el Reino Unido, emitió un comunicado en el que dijo que el jurado le devolvió la vida. Se siente verdaderamente honrado. Deve espera que la victoria ayude a restaurar su reputación después de haber sido eliminado de las películas Piratas del Caribe y Animales Fantásticos. Y en entretenimiento se estrena la película de drama y horror Crimes of the Future, A medida que la especie humana se adapta a un entorno sintético, el cuerpo sufre nuevas transformaciones y mutaciones. Un célebre artista del performance muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos en actuaciones vanguardistas. Una investigadora del Registro Nacional de Órganos sigue obsesivamente sus movimientos y es entonces cuando se revela un grupo misterioso. Su misión, arrojar luz sobre la siguiente fase de la evolución humana. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57, Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. La TV que va contigo.